Mi nombre es Manuel Mojedano del Departamento Comercial de Publicados. Publicados es una empresa joven pero con una dilatada experiencia en redes sociales, promociones online, community manager, diseño web, gráfico, formación y todo lo relacionado con esta nueva era de la información. En Publicados te ofrecemos nuestro servicio de gestión y mantenimiento de redes sociales a precios interesantes. Te ayudaremos a comunicarte mejor con tus clientes, podrás anunciar servicios o promociones de manera correcta e incluso crear nuevos canales, explotando todas las capacidades que las redes sociales nos brindan. Y si necesitas un servicio más amplio, también contamos con departamentos de diseño web y diseño gráfico. ¿Por qué estar en las redes sociales? Estar en las redes sociales es estar en boca de tu público. Objetivo. Puedes dirigirte a quien más te interesa. Además, tiene efecto multiplicador. Ya es que si alguien comparte tu contenido, lo hará con personas con los gustos, aficiones y necesidades similares. No solo podrás exponer tus productos o servicios, sino que fortalecerás tu marca, situándola en la marca del consumidor. La mayoría de las personas que usan las redes sociales se informan en ellas para decidir su compra. En Publicados, contamos con un equipo de Community Managers que crean conversaciones y fidelizan usuarios. Publicados le asegura la interacción de su marca con sus seguidores. Hago una pregunta a las personas que tienen un negocio, sea de la dimensión que sea. ¿Puedes dedicarte el tiempo y recursos necesarios a tu presencia en Internet? En Publicados pensamos en tus necesidades y, por eso, ponemos a tu disposición a expertos en comunicación online para gestionar tus perfiles en redes sociales. ¿Necesita mi empresa estar ahí? Hoy en día no tener ningún tipo de presencia en Internet equivale a no existir. Te puedes poner en contacto con nosotros en los teléfonos 634-299-160 o 634-299-085 www.publicados.com y en el correo info arroba publicados punto com Gracias. ¡Gracias!